¿Tiene comparación, por lo menos por lo que está haciendo Cristal, no sé si lo estás siguiendo a este Cristal actual con el de los 90 que tú integraste? No, supongo que no se puede comparar una cosa con otra que ya está escrita en la historia, ¿no? El Cristal del tricampeonato fue un equipo bárbaro, pero bueno, cambian las generaciones, cambia el fútbol, ha cambiado mucho todo. Entonces, para la historia Cristal son dos excelentes planteles y bueno, y eso es lo que tiene que quedar. Ahora Julio, conversar contigo es inevitable no preguntarte de la selección porque estuviste o estuvieron ustedes a punto de ir a Francia el año 98 y lamentablemente por diferencia de goles se quedaron. ¿Qué sientes ahora a la distancia, habiendo jugado en el arco de Perú, ver cómo está ahora esta selección? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Y bueno, que son otros tiros jugadores. No hay, por ejemplo, un Chorri Palacio, un temperamental como el Puma ahí que se paraba en el Medici y tenía que correr solo, corría solo. O sea, ha cambiado, cambiamos todo, ¿no? Pero pienso que van por buen camino y bueno, estuvimos cerca, ¿sabes? Porque quedamos eliminados por aquel empate de Ecuador en Lima y después quedamos eliminados por gol, pero la clasificación la perdimos en Lima porque esos puntos sí eran claves para nosotros. Y dime, ¿y le ves opciones a esta selección de Marcarián o piensas, como muchos aquí en Lima, de que estamos ya demasiado complicados como para poder pensar de que se puede revertir la opción de Perú en la eliminatoria? Sí, el margen de error cada vez menos. Ese es el problema que ahora no se puede errar en esta parte. Acá hay mucho nervio en Uruguay también porque el equipo ha bajado sensiblemente, individualmente y colectivamente ha bajado mucho. Y bueno, ahora se empezaron a ver el quinto lugar con cariño. Sí. ¿Crees que esta selección, la de Marcarián, tiene la misma mística, tendría la misma mística, podría tener la misma avalancha de resultados que le pueda permitir estar en una situación similar a la de ustedes que estaban fuera de la eliminatoria, ganaron todo lo que se les vino y se pusieron a tiro de clasificación? Sí. Mientras siempre hay vida, siempre uno tiene que tener la ilusión. Yo pienso que tienen y tienen los jugadores como para lograrlo. Para mí es uno de los equipos que ha dado menos, pero es el que tiene mejor plantel en este momento. De los que están peleando ahí, es el quinto lugar, es Perú. Julio, ¿y qué piensas de los cuatro fantásticos que se les denomina así a Pizarro, Guerrero, Vargas, Farfán? Y bueno, lo han demostrado internacionalmente, son tremendos jugadores, pero a veces es bueno dejar a uno en el banco para tener un relevo, porque si después mirás para el costado y no tenés quien ponerlo, o la diferencia es muy grande, ¿no? Si tú fueras el técnico, ¿a quién dejabas en el banco? Oye, llegamos en el momento, porque mirá que ellos cambian todos los meses, los jugadores. Pasa lo mismo con los jugadores de acá de Uruguay. Por ejemplo, Abreu no está en Figuerense, no está ni en la lista. Y mañana está viajando a Polonia con la selección. Es el momento, ¿no? Esa es la ventaja que tiene el seleccionador ahora. Que llega el momento y bueno, decide ahí. O la debilidad del rival. Aprovecho más con Farfán por acá, aprovecho más con este otro por acá, con Guerrero de suelo arriba. Eso ya es táctico, estratégico del técnico. Ahora, con la autoridad que te da ser el último gran arquero de las selecciones nacionales, ¿quién crees tú que debería tapar en este momento la eliminatoria? Fernández, que no tiene continuidad en Francia, pero que tiene el respaldo de Sergio Marcarián, Penny, Butrón, ¿a quién te animas tú a poner como titular en la selección? Yo, por lo que lo conozco y la experiencia que tiene y todo, y que ya tiene varias eliminatorias encima, me la jugaría con Leao. Ahora, lo de Fernández yo no lo tomaría con la falta de rendimiento. Acá en Uruguay, Fabián Carini no jugaba en Europa y venía en la selección y era la figura del equipo. En su momento, ¿no? Cuando estaba en la selección. Es completamente todo distinto. La falta de fútbol a veces es bueno y cuando venís ahí y se te presenta la oportunidad de jugar y más en la selección de tu país, te da otro ahínco, ¿no? Te da otra fuerza.